Buenas Alexis, me llamo Javier, trabajo aquí en Subaru Volvo de Melbourne. Quería enseñarte rapidito un XC40 en blanco. Bien bonito, mucho espacio, mucho lujo, como dicen. Bien seguro. Uno de los autos más seguros en el mercado ahora. Tienes 9 pulgadas de touch screen radio aquí. Puedes tener GPS, la cámara, muchos asesorios de seguridad, blind spot monitors, pre-collision systems. Todo aquí arriba también es digital. Lo más fácil es esto para el volumen del radio. Pero bien cool, hasta que tiene una basurita ahí para meter cosas que no quieres y lo puedes sacar. Arriba hay opciones de tener sunroof o no. Cuatro cilindro, bien económico. Déjame enseñarte el frente, que se mira bien nice. Sí, Alexis, cuando vienes aquí, pregunta por mí. Mi nombre es Javier. Voy a ayudarte a ganar mejor trato para este carro. Muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias, que me gustan. Entonces, todo eso es algo que se sincronía. Ahora trato.